Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. China inicia tácticas de intimidación contra Taiwán y advierte de escalada. Pekín ejecutó una maniobra militar sin precedentes contra la isla con el disparo de 11 proyectiles. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten frente a esta información. Y vamos con la noticia de último momento. China y Taiwán. China disparó ese miércoles proyectiles que pudieron haber sobrevolado Taiwán antes de caer presuntamente en la zona económica exclusiva de Japón en el primer día de sus mayores maniobras militares en décadas contra la isla para protestar por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Pese a las advertencias de Pekín que ve a Taiwán como parte de su territorio, Pelosi hizo una gran visita relámpago a Taipei el martes en la que aseguró que Estados Unidos no abandonará a la isla autónoma. El jueves llegó a Japón, última etapa de su gira asiática. Para China, la iniciativa de la legisladora demócrata, segunda en la línea de sucesoría del presidente John Biden, fue una provocación. En respuesta, lanzó una serie de ejercicios militares alrededor de Taiwán, abarcando algunas de las rutas de navegación más transitadas del mundo. Washington acusó a Pekín de haber reaccionado exageradamente a la visita de Pelosi y avisó que sus portaaviones seguirá vigilando los alrededores de Taiwán. Estados Unidos también anunció haber aplazado una prueba de proyectil intercontinental para evitar una mayor escalada de las tensiones, según un vocero de la Casa Blanca. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blenkin, dijo que espera que China no busque un pretexto para aumentar sus operaciones militares agresivas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Primer invitado del día. Vamos a analizar las implicaciones de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de Taiwán, que desató todo tipo de reacciones de rechazo por parte del gobierno chino, que recordemos sigue reclamando la isla como parte de su territorio. Lo vamos a analizar con Bruno Binetti. Él es investigador doctoral en relaciones internacionales en la London School of Economics, especializado también en relaciones sobre América Latina, Estados Unidos y China. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hablemos, por supuesto, de las implicaciones de esta visita en el contexto en el que se da y por qué todavía China sigue peleando por Taiwán y hasta dónde va a llevar esto China y finalmente si Taiwán, en un futuro, no sabemos cuándo, va a ser parte de la China continental finalmente. Gracias. Sí, esto poniendo un poco en contexto histórico, es una situación que viene desde la guerra civil de China. En los 40, cuando el Partido Comunista Chino toma el control, sus opositores nacionalistas escapan a Taiwán y ahí quedan bajo la protección de Estados Unidos. En los 70, Estados Unidos reconoce finalmente a Beijing como el gobierno de China, pero no abandona a Taiwán, sino que sigue protegiéndolo con relaciones diplomáticas no oficiales. Pero Taiwán sigue contando con la protección y la defensa de los Estados Unidos y desde ese momento, sobre todo después de que Taiwán se convirtió en una democracia liberal en el estilo occidental, la alianza entre los Estados Unidos y Taiwán se fue fortaleciendo. Dicho esto, Estados Unidos en todo este tiempo, desde los años 70, siempre se negó a reconocer a Taiwán como independiente. Eso claramente sería motivo de guerra para China, porque China sigue considerando a Taiwán parte de su territorio. Xi Jinping ha dicho que este no es un problema que puede pasarse de generación en generación y que debe ser resuelto cuanto antes. Entonces, la situación viene desde hace muchas décadas. Lo que es particular del viaje de Pelosi es que se da en un contexto particularmente crítico para las relaciones entre China y los Estados Unidos. Y me parece que es el contexto, la visita en sí. Como decían ustedes, hace 25 años otro presidente de la Cámara de Representantes también visitó Taiwán. Pero en este tiempo China ya no es la misma. Es un país que aspira a competir con los Estados Unidos de igual a igual. Y me parece que ese es el contexto clave para entender por qué esta visita está generando tanto ruido en Beijing. Claro, y precisamente hablemos de las reacciones que ha tenido China a rechazado contundentemente esta visita de Nancy Pelosi a territorio taiwanés y dice que va a tomar medidas, que va a tomar medidas, digamos, en represalia contra la isla. Ya incluso puso sanciones económicas a varios tipos de importaciones. Pero ¿qué realmente pudiera hacer China como para decir respeten mi posición política y no quedar debilitada, digamos, a los ojos del mundo tras la visita de Pelosi? Sí, justamente, de ese sentido, la reacción de China cuando se filtró el viaje de Pelosi, este era un viaje que iba a suceder en abril. Pelosi lo pospuso porque tuvo COVID. Y a fines de julio se reveló que el viaje estaba de vuelta en su agenda. La reacción de China fue tan furibunda que en ese sentido a Pelosi casi no le quedó alternativa que hacer el viaje porque lo contrario hubiese resultado una especie de capitulación ante China. Hay que también tener en cuenta el contexto político en los Estados Unidos. Si hay algo de lo poco en lo que coinciden demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos, es en la oposición cada vez más fuerte a China. Entonces, Pelosi, en ese sentido, el viaje actúa como representante de la enorme mayoría de los congresistas estadounidenses. Aunque para la Casa Blanca, como decías, es una posición incómoda. China está aumentando la presión. El objetivo es demostrar que lo que ellos consideran provocaciones como estas va a tener consecuencias para Taiwán. Y sin dudas, los meses que siguen van a ser difíciles en la zona. Va a haber ejercicios militares de China muy cerca de aguas que Taiwán considera propias. Va a haber posiblemente disparo de misiles muy cerca de la isla de Taiwán. Va a haber aviones, caza chinos sobrevolando cada vez más cerca de Taiwán. Entonces, claramente, si bien la visita es un espaldarazo muy importante para el gobierno de Taiwán, también es cierto que va a tener consecuencias muy difíciles y que, en definitiva, para Pelosi, lo que fue un viaje de 24 horas para Taiwán van a ser consecuencias que pueden durar mucho en el tiempo. Claro, y digamos, vámonos adentro de Estados Unidos. ¿Cómo es vista esta visita de Pelosi a Taiwán? ¿Realmente es apoyada por la mayoría de los congresistas? Parece que el presidente Joe Biden no estaba como muy de acuerdo con este viaje. Tampoco, además que recordemos que tuvieron una llamada Biden y Xi Jinping hace unos días atrás, unas semanas atrás. Entonces, digamos, ¿cómo queda la política adentro de Estados Unidos? Totalmente. Para la Casa Blanca, el timing, digamos, de la visita no era el ideal. Pero lo cierto es que Pelosi lidera la Cámara de Representantes. Es la tercera figura más importante de la estructura institucional de Estados Unidos detrás del presidente y de la vicepresidenta. También es cierto que Pelosi tiene 82 años y este probablemente sean sus últimos meses como presidenta de la Cámara de Representantes. Sí, como las encuestas anticipan, los republicanos toman el control. Entonces, para Pelosi, que como señalaban también, tiene una larga historia de defensa de Taiwán y de protestas contra violaciones a los derechos humanos en China, era una oportunidad para coronar su carrera, digamos, con una visita histórica a Taiwán. Como te decía, incluso senadores republicanos, que no suelen coincidir con Nancy Pelosi en absolutamente nada, respaldaron públicamente con una carta su visita. Son los republicanos, curiosamente, los que más han defendido esta visita de Pelosi. El antecesor que hace 25 años visitó Taiwán era republicano. New Greenwich era presidente de la Cámara también. Y hay también en el Partido Demócrata, creo, gente que no quería incomodar a Biden, pero que respalda una posición de fuerte apoyo a Taiwán que, sin llegar a reconocer la independencia de Taiwán, que todos consideran sería un paso demasiado extremo, quieren expresar, sobre todo dado el contexto... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!